¿Cuáles son las arvejas ya implantadas y establecidas? Tenemos las arvejas ya implantadas, establecidas y en esta época del año empiezan a aparecer las plagas que nos van a afectar el potencial de rendimiento del cultivo. La principal de ellas es el pulgón. Y en Argentina no se han desarrollado umbrales y por el hábito de ingreso de esta plaga del cultivo es fundamental tenerla controlada porque la tasa de crecimiento de la población del pulgón es altísima especialmente en esta época del año. Así que ante la primera aparición de los individuos, controlarlo porque entre el que nosotros lo vemos y se hace el tratamiento suelen pasar entre 6 o 7 días. Y la población se triplica cada 2 días con condiciones ambientales favorables. Hay en el mercado muchas alternativas para el control y registrados. Se ha registrado últimamente un activo banda verde para el control del pulgón que está disponible en el mercado. Otra de las plagas que también hay que monitorear es la oruga bolillera. Y también afortunadamente en arveja ya está registrado un activo para el control efectivo de esta plaga que es de un impacto muy alto cuando se da por el consumo de vainas y por el deterioro que produce en la mercadería que se va a cosechar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!